¡Anda! ¡Claro! Te van a doler los pies Yo te lo dije muchacha Que al bailar esta guaracha Los pies te iban a doler Te van a doler los pies Ya está bailando el pollito Amable Castro Ramoncito Javier Pirel en HB Es que una guaracha Cuando suena bien Suena tan, 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 tan buena De esa gallita bien sabrosita Pa' que lo bailen en Venezuela Ahora los niños y las niñitas La están bailando Cosa tan buena Este es mi guaracha ¡Claro! Este es mi guaracha ¡Señores! Este es mi guaracha ¡Vaya! Este es mi guaracha ¡Gerardo Melisma! ¡Es mi guaracha! ¡Es mi guaracha! ¡Es mi guaracha! ¡Es mi guaracha! ¡No te equivocaste! ¡Y que nunca te equivoques! ¡Porque tú es! ¡Madero Joe! Este es mi guaracha Este es mi guaracha ¡¿Y la guerrera? ¡ iLa guerrera, pollsoso! ¡ lucky Mickey y la guerrera de los puertos! ¡ para adelante! Ver que una guaracha Cuando suena bien, suena tan, 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 tan buena De esa galleguita bien sabrosita pa' que la bailen en Venezuela Y ahora los niños y las niñitas la están bailando, cosa tan buena Este es mi huaracha, claro, este es mi huaracha, así es Este es mi huaracha, te llevo en la sala, este es mi huaracha ¡Suscríbete al canal!